Es una alegría poder compartir contigo las enseñanzas del libro de Jonás en el capítulo 4. El capítulo 4 tiene tres escenas marcantes. Una de ellas es cuando Jonás se indigna de la decisión que toma Dios para el pueblo de Nínive. En la siguiente es ver a Jonás alegre por la crecida de una calabacera que le daba sombra y que también podía encontrar confort en ella. La tercera escena es cómo Jonás se enoja cuando la calabacera se seca. La enseñanza maravillosa de este capítulo 4 es mirar el versículo 11 del capítulo 4 cuando el Señor contesta a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Querido amigo, amiga que nos oyes, queremos nosotros en este día poder entender cómo de engañoso es el orgullo humano. Cómo muchas veces el egoísmo humano hace que solamente podamos pensar en nosotros y dejemos a un lado la gran cantidad de personas que están a nuestro alrededor. Jonás se había enojado de que una calabacera se había secado y el Señor en su método didáctico enseña a Jonás que si él se enoja de una planta que se secó, que le daba sombra, mucho más debería preocuparse que una ciudad entera pierda la oportunidad de conocer a un Dios de amor. Querido amigo, quiero invitarte a orar hoy para que Dios pueda tocar nuestro corazón y el orgullo no pueda reinar en nuestras vidas. Te invito a que inclines tu cabeza para orar. Padre Celestial, muchas veces te hemos fallado, muchas veces hemos pensado simplemente en nosotros, pensamos simplemente en nuestro beneficio y en el confort de esta vida. Y nos olvidamos, Señor, de tanto trabajo que tú nos has encomendado, que es llevar el Evangelio a tantas personas y alegrarnos cuando tú perdonas a una de ellas y no enojarnos. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda hacer que nuestro corazón pueda hallar alegría cuando una alma se arrepiente. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga. Amén.